¡Hey! ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Yo soy Misael y bienvenidos a un nuevo capítulo de Go Play. Y el día de hoy nos encontramos en el centro de Morelia porque en esta ocasión vamos a ver qué tal responden las personas a las preguntas capciosas. Así que acompáñenos para ver este video. ¡Vamos allá! ¡Go Play! ¡Hola amiga! ¿Cómo estás? Hola, oye, si un avión se estrella en la frontera de Estados Unidos y México, ¿en dónde enterraron a los sobrevivientes? Si un avión se estrella en la frontera de Estados Unidos y México, ¿en dónde enterraron a los sobrevivientes? Pues en ningún lado, porque el avión se estrelló, ¿no? En ningún lado, porque el avión se estrelló. ¿Estás segura? Pues sí, ¿no? Escucha bien la pregunta. Escucha bien la pregunta. Si un avión se estrella en la frontera de Estados Unidos y México, ¿en dónde enterraron a los sobrevivientes? Ah, pues en ningún lado, porque están vivos. Ah, ¿ves? Ya las vi. ¡Hola! ¿Cómo están? Una pregunta muy rápida y muy sencilla. Si un avión se estrella en la frontera de Estados Unidos y México, ¿en dónde enterraron a los sobrevivientes? No los enterraron, porque sobrevivieron. Ay, ya sí la captó rapidito. Vas manejando un autobús y se suben 20 personas y se bajan 15. ¿Cuántos años tiene el chofer? Ay, no, no, no sé. No la capé. Esta no la captaste. ¿Otra vez? Vas manejando un autobús, se suben 20 personas y se bajan 15. ¿Cuántos años tiene el chofer? No, no. No, no, no. Hola amigos, ¿cómo están? Una pregunta muy rapidita, muy sencilla. Vas manejando un autobús, se suben 20 personas y se bajan 15. ¿Cuántos años tiene el chofer? Tú responde. Yo la respondo al colegio. No, yo no voy a responder. No sé. ¿Mira la inteligente? No sé. ¿Cómo crees? No. ¿No la captaron? Otra más sencilla. Se las voy a cambiar a una más sencilla. ¿Ok? Un avión se estrella en la frontera de Estados Unidos y de México en donde enterraron a los sobrevivientes. ¿Por qué los van a enterrar si están vivos? Un avión se estrella en la frontera de Estados Unidos y de México en donde enterraron a los sobrevivientes. ¿Dónde? Si un avión se estrella en la frontera de Estados Unidos y de México en donde enterraron a los sobrevivientes. Un avión se estrella en la frontera de Estados Unidos y de México en donde enterraron a los sobrevivientes. Los sobrevivientes. Ah, ya. Pues, pues, son sobrevivientes cuando los han entrado. Efectivamente, en ningún lado porque son sobrevivientes. La otra. Si tú vas manejando un autobús y se suben 20 personas y se bajan 7, ¿cuántos años tiene el chofer? ¿Cuántos años tiene el chofer? ¿Cuántos? Si yo y mane... ¡Ay, no! Ya nos vieron amigos, ya nos encontraron. Ya descubrieron que vamos con ellos. Vamos a exponerlos un ratito. Hola amigos, ¿cómo están? Ya me vieron desde ese rato. Les traigo una pregunta muy sencilla. Un avión se estrella en la frontera de México y de Estados Unidos en donde enterraron a los sobrevivientes. ¿En el nombre de los sobrevivientes? Él está muy atento. ¡Ay, reprobé! La siguiente pregunta es, si ustedes van manejando un autobús, se suben 20 personas y del autobús se bajan otras 7, ¿cuántos años tiene el chofer? 17. ¿Por qué dijiste tú vas? Manejando un autobús, yo tengo 17. Ella estuvo muy pendiente. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola, te traigo una pregunta. Muy sencilla. Bueno, son dos preguntas muy sencillas. Si un avión se estrella en la frontera de Estados Unidos y de México, ¿en dónde enterraron a los sobrevivientes? En ningún lado no, porque son sobrevivientes. Vas bien, vas bien, vas bien. La otra es, si tú vas manejando un autobús, se suben 20 personas. Y del autobús se bajan otras 5, ¿cuántos años tiene el chofer? 17. ¡Qué atento está! Luego, luego. Él es el niño de los 10 en la escuela. ¿Sí? No, ah. Yo, ah, qué de. Hola amiga, ¿cómo estás? No huyas, no huyas, no huyas. Es una pregunta rápida. Si un avión se estrella en la frontera de Estados Unidos y de México, ¿en dónde enterraron a los sobrevivientes? Ay, yo no sé. ¿Cómo no? Es una pregunta capciosa. Escucha. Si un avión se estrella en la frontera de Estados Unidos y de México, ¿en dónde enterraron a los sobrevivientes? En México. ¿Te rindes? No los enterraron en ninguna parte porque son sobrevivientes y pues no murieron, entonces no tienen que enterrarlos. Pero bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Y ya vimos cuánto captan las personas estas preguntas capciosas. Déjenos ustedes en los comentarios alguna otra pregunta que les gustaría que saliéramos a preguntarle a las personas de Morelia. Nos vemos en un siguiente video. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. A mí me encuentran como misaelo.sc en Instagram, Twitter y TikTok, que son mis únicas tres redes sociales que yo tengo. Y también no olviden de seguir las redes sociales del canal, las cuales estarán apareciendo del lado derecho de la pantalla. Nos vemos en un siguiente video. Yo soy Misael y esto es GoPlay. Adiós.